Bueno, en principio, felicitaciones. Gracias. Bueno, contanos cómo fue. ¿Tenías fecha para este primero de enero? Sí, tenía fecha programada para estos días y dio la casualidad que nací en primero. Claro, o sea que el brindis fue rapidito, ustedes ya más o menos sabían. Sí, rapidito y salimos para acá. ¿Son de qué localidad? De Galvez. De Galvez. ¿Y llegaste acompañada de la familia? Sí, de mis padres y abuelos. Bien. ¿A qué hora nació el bebé? A las 7 y cuarto de la mañana. Bien. ¿Fue por cesárea? Claro. Así que estaba todo armado. ¿El bebé se encuentra bien? Sí, está bien. Solo que está derivado a Santa Fe por un tratamiento, pero se encuentra bien. Bien. ¿Y ya tiene nombre? ¿Ya lo han decidido? Sí, Tiago Agustín. Bien. ¿Cuánto pesó? 3,650 kilos. Bien. ¿Camila, sos mamá primeriza? Sí, primeriza. Bien. ¿Imagino que había algunos miedos? Sí. ¿Algunos nervios también? Sí, nervios y ansias. Seguramente. Bueno, y ahora lo ve entonces, están en Santa Fe y unos días más ya los vas a poder tratar. Claro. En pocos días ya los voy a tener. ¿Y te atendiste aquí en San Carlos y no en Galvez por una cuestión de que tus médicos son de acá? Sí, el doctor Probato me atendía en la clínica allá en Galvez, pero como él hace los partos acá, tuvimos que venir para San Carlos. Claro, es decir que vos ya sabías que el nacimiento de bebé iba a ser acá. Sí, iba a ser acá. Iba a ser aquí. Bien. Bueno, sé que es San Carlino por un ratito porque te lo llevas para Galvez. Sí. Bien. Bueno, entonces felices, todos contentos. Sí, muy felices. Bueno, Camila, muchas gracias. Que lo disfrutes. Gracias a vos.